Aquí en Bolivia, el gobierno nacional reconoce como idiomas oficiales más de 30 lenguas indígenas. Una de tales lenguas es el bécero, que también se conoce históricamente como el chiquitano. Este idioma se hablaba extensamente en el pasado, sobre todo en la región chiquitana, que en la actualidad forma parte de la zona llanera del país. Se calcula que hoy en día hay entre 6 y 8 mil hablantes de bécero. El chiquitano decía que nosotros éramos los chiquitanos, nuestro idioma es el chiquitano. Y nosotros éramos chiquitanos, pero no era así. Y decíamos, pero ¿dónde se encuentran los chiquitanos? No sé, yo no soy chiquitano. Nos llamaban chiquitanos. Pero entonces, ¿qué somos nosotros? Bueno, ya a la pregunta a mi papá, ¿qué somos nosotros? Mira, no sé, hijo, me dio mi papá, ¿no? Y, pero, mi abuelo hablaba un idioma. Y al final dijeron, bueno, mis abuelos son Moncóx, pero más a otra comunidad. Yo no soy Moncóx, decía, yo soy Nampeca. Y el otro, Cusiquia. Ah, entonces se comenzó a hablar de que, ¿de dónde venimos nosotros? Y el chiquitano había sido un nombre que nos lo dieron. Vinieron unas personas que se le llamó a los evangelizadores, ¿no? Se le llamó a las personas externas, o si no, los charas. Dijeron, estos son los chiquitanos. Y no hemos quedado con eso, conforme. Entonces, en Santa Cruz, en Concepción, en comunidades, en todo el departamento de Santa Cruz, ahí se habla, y conocido como chiquitano, ¿no? Como ese territorio de San José, también una parte de Brasil, ¿no? En la frontera entre Brasil y Bolivia, ahí también hay conocidos chiquitanos, ¿no? Y ellos se denominan chiquitanos también, ¿no? En esos lugares donde puedo escuchar, como lugar y como territorio y como ambiente donde se habla, hemos dicho que es en el colegio donde prohibieron, y después en la familia, en la cancha, en las reuniones, los papás y nuestros abuelos hablaban el idioma, ¿no? Nosotros los moncoca, conocidos como chiquitano, varios textos en varios documentos, llegaron a evangelizarlo, la iglesia, la iglesia católica, a evangelizar. Las reducciones que hubieron en las iglesias, bueno, vamos a evangelizar a este grupo, antes nos decían, pues, los indios, vamos a evangelizar a este grupo de indios de acá, y lo vamos a llevar aquí a este lugar, entonces, pero para que evangelicemos, le vamos a llamar San Ignacio, un nombre de la iglesia, ¿no? San Ignacio, entonces, ahí se hicieron las reducciones, porque lo han traído a todos y han dicho, no, hay un solo idioma que es el chiquitano, y sin embargo, anterior a eso, hubieran, habían muchas variantes, y esas variantes a todas se han perdido, ¿no? Ahora está el moncoca, con el idioma de vecino, que recién le hemos puesto ese nombre, ¿no? Entonces, vamos a reunirlo a estos otros indios de acá de otro lado, lo vamos a llevar a este lado, Ah, ya, entonces, San Ignacio, a estos otros, acá a este lado, Ah, San Rafael, entonces, ahí, por eso, nosotros llamamos que nos han reunido y nos han evangelizado, pero con el nombre de reducciones ahora, ¿no? Donde están las iglesias. Si nosotros hablamos de los chiquitanos, hablamos de los moncores, una referencia de historia son las iglesias y la evangelización, pero no hay una referencia más propia, más ideal, más de nosotros, no hay esa referencia, ni en los libros, en los libros podés encontrar que eran cazadores, que eran buenos con el veneno, ahí sí, ¿no? Pero más allá no hay, ¿no? Entonces, ahora eso nos toca contarlo a nosotros, pero desde cómo nosotros lo vivimos, no desde cómo nos dijeron que tenemos que hacer. Puedo decir que ahorita, si hablamos de chiquitanos con la iglesia, hay canto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están traducidos y hay muchos sermones. Y los sermones indican la vida de Jesucristo en la tierra y para esos eventos católicos que hay en la iglesia, ¿no? Primero era que había varias comunidades con sus propias variantes, ¿no? Como decía el Cusiquia, el Nampeca, el Mocor, el Paunaca, cada quien ahí hablaba con sus abuelos, con los niños y con todo. Pero un primer paso a esto que se ha notado bastante ha sido la inclusión de la escuela, porque los profesores no eran del lugar, no eran hablantes, nada, y ellos decían, no hablen ese idioma, había castigo. Entonces, ese fue el primer paso para que el idioma ya comience a cortarse, esa transmisión de una generación a otra comience a cortar, ha sido la escuela, ¿no? En aquellos momentos, no estoy diciendo ahora, en aquellos momentos, ¿no? Y otro es que ya los papás, yo como papá, que aprendí en el colegio que la lengua es menor, que no sirve, que es de los ignorantes, que es de los indios, que es peor. Entonces, también eso mostró a su hijo, ¿no? Diciéndole, digamos, de que tenés que formarte, tenés que estudiar, no para ser como nosotros, que nosotros no servimos para nada. Entonces, ese pensamiento quedó en el joven, ¿no? Y ya, ese joven cuando creció, a su hijo, como no le hablaba ya, entonces el hijo tampoco. Entonces, esos pasos paulatinamente fue creciendo. Entonces, hubo ya un abismo entre quien lo habla la lengua y quien no lo habla. Aquí en Santa Cruz hay un canal, el canal se llama Isuto, canal Isuto aquí, como referencia, ¿no? Pero ese anteriormente se hizo canal porque ahí siempre pasaba el agua, o sea, siempre es un río, siempre ha tenido agua ese lugar, y era pura arena. Entonces, de ahí viene de la palabra Isutur, Isú, por donde va, tur, agua. O sea, por donde ve el agua. Como la pronunciación varía a uno que no puede hablar, entonces se quedó Isuto. O sea, ahora en muchos lugares van a escuchar Isuto, Isuto, Isuto. Y es una palabra del bécero, conocido como chiquitano, ¿no? De los moncor. Peta es no petar, no petar, ese es el animal, para nosotros la tortuga que se le dice, es peta, viene de no petar, o sea, no petar, y por el cambio se quedó en peta, pero viene del bécero, es de no petar. El bécero ha cumplido un papel de gran valor en la historia boliviana, y se mantiene en la actualidad como un componente integral de la vida cotidiana de mucha gente que reside en este país. El aporte de los beceroblantes a las tradiciones populares de la zona llanera de Bolivia es formidable. Sus contribuciones culturales se notan en gran medida en la música, en la gastronomía y en otros elementos de las costumbres compartidas por gran parte de la población. Qué fascinante es aprender un poquito más acerca de las raíces de esta nación tan diversa.